Ahora lo que vamos a hacer es, como se los había prometido, es meternos en el tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Si está todo bien en pantalla. ¿Cómo monetizar YouTube? ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta simpática que me hicieron esta semana? Me dice, no agente el nombre, porque no importa realmente el nombre. Me dice, ¿cómo haces para vivir de YouTube? Y la respuesta de esto es facilísimo. Yo no vivo de YouTube. Creo que alguna vez ya se los había comentado eso. No vivo de YouTube. Vivir de YouTube no es para nada fácil. Y lo más importante es que ahora acá te voy a explicar exactamente cómo, para que tengas en cuenta todos los números que tenés que considerar, si tenés esa alocada idea de vivir de redes sociales, en este caso estaríamos hablando de YouTube. Entonces, vamos a meternos un poco con este tema del día, desglosando números y metiéndonos en la cosa bastante, bastante específica, vamos a hablar de matemática directamente acá. Si bien, en muchos aspectos, no es lineal o 100% lineal la relación que existe entre estos números y los resultados, es bastante, digamos que no es 100% lineal, pero estás en un 90% de efectividad en estos cálculos. Con lo cual, lo que te digo es casi, casi 100%. Digamos, es 90% efectivo y te va a ayudarte a dar cuenta qué es lo que necesitas si querés realmente cumplir el sueño de medio mundo, que es ser, entre comillas, famoso y vivir de YouTube. O no ser famoso, ser el mismo boludo de siempre, pero vivir de YouTube. Entonces, vamos a agarrar algunos números acá, duros, como para que se den una idea de qué se trata esto de vivir en YouTube. Primero, primero a tener en cuenta, si querés vivir de YouTube, lo que tenés que hacer es monetizar. ¿Qué quiere decir monetizar? Obviamente que te puedan pagar por el trabajo que haces en tus redes sociales. En este caso, como estamos hablando, es YouTube. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Sí? Obligatorio para que YouTube, Google, o como le quieras decir, te dejen monetizar tu canal. Vas a tener que tener por lo menos 1.000 suscriptores, por lo menos, ni uno menos, 999 no sirve, de 1.000 para arriba. Y por lo menos 4.000 horas de visualización anuales. ¿Que tengas 4.000 horas de visualización anuales y 1.000 suscriptores quiere decir que vas a poder monetizar tu canal? No, quiere decir que podés solicitar la revisión de YouTube y digamos que lo más probable, salvo que tengas algún contenido de dudosa procedencia, es que te aprueben y que puedas pasar o empezar a monetizar tu canal. Una vez que te autorizan a monetizar tu canal, tenés que elegir cómo vas a cobrar, lo cual te genera varios problemas si estás en un país como Argentina o algunos otros países tercermundistas o del cuarto o quinto inframundo. Tengan en cuenta que esto que les estoy contando lo vamos a aplicar básicamente a la Argentina. ¿Por qué solamente a la Argentina? Bueno, porque vamos a hacer números en lo que sería vivir de YouTube acá en Argentina. En otros países obviamente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque los porcentajes que cobras son diferentes, si bien estas diferencias no son gigantescas. Los impuestos que pagas son diferentes. Los requisitos que tenés que cumplir son algunos diferentes. Y obviamente el costo de vida en otro país no tiene nada que ver con el costo de vida en Argentina. Por eso es que nos vamos a enfocar básicamente en monetizar YouTube para poder vivir acá en Argentina. Entonces, tenés los 1.000 suscriptores, llegaste a las 4.000 horas anuales. Sí, esto quiere decir que básicamente cada uno de tus suscriptores, si tenés 1.000, debería haber visto 4 horas de material tuyo. Generalmente vos tenés 1.000 suscriptores y no te miran todos. Si no, analicemos cómo estamos ahora. Acá la pantalla me dice que hay 22 personas mirando la transmisión en vivo. Eso quiere decir que yo tengo, no sé cuántos tengo, ponele, menos, cerca de 3.500, 3.400, 3.400, algo por el estilo de suscriptores, y están mirando 22. Saquen la proporción, no es ni un 1%, que es básicamente una proporción que tienen que tener en cuenta que más o menos se cumple. Generalmente, un 1% de lo que tenés te ve. Generalmente es eso. En este caso, como estamos viendo, hay menos de un 1% de los que tengo yo de suscriptores. Con lo cual, empezaba a pensar que llegar a esas 4.000 horas anuales no es fácil. Anuales quiere decir todo el tiempo se tienen que cumplir. No es que vos en 12 meses hiciste 4.000 horas y después te dejaste de calentar y ya está, las 4.000 horas quedaron. No. Es todos los meses se actualiza. Es decir, vos cada periodo de 12 meses tenés que tener cumplidas las 4.000 horas. Si yo tengo ahora un periodo de 12 meses, digamos, de enero a enero, 4.000 horas, y después de febrero a febrero, si corrís solamente un mes, no llego a las 4.000 horas, pierdo la posibilidad de monetizar. Es decir, tenés que mantener todo el tiempo de 4.000 para arriba. Y siempre tenés en cuenta esto que te digo. Si tenés 1.000 suscriptores, quiere decir que esos 1.000 tendrían que ver cada uno de ellos 4 horas de contenido tuyo. Pensá que por ahí vos haces videos de 5 minutos. ¿Cuántos videos tenés que hacer para que esas personas sí o sí los miren y lleguen a las 4 horas? Cuando empezás a sacar esos números, te das cuenta que con 1.000 suscriptores, realmente, por más que te dejen monetizar, no vas a monetizar nada porque no va a haber forma de que te rinda. Entonces, una vez que pasás, este primer contratiempo, te vas a encontrar con otros contratiempos. Vamos a ir haciendo otros números así interesantes como para que vean lo difícil que es monetizar YouTube si querés vivir de esto. Por ahí, ganar centavos, ganar centavos, no te sirven para nada y listo. Pero si querés vivir de esto, vamos a seguir haciendo números. Ya podés monetizar. Si te sacaste el problema, tenés que elegir, como ya te dije, cómo vas a cobrar. ¿Por qué es importante esto en un país como Argentina? Porque vos podés, la forma principal de cobrar YouTube es por transferencia bancaria. Vamos a hacer una... No vamos a hacer comparaciones. Las comparaciones son odiosas y después uno te dice, ah, porque a vos te gusta este, porque a vos no te gusta el otro. No vamos a hacer comparaciones. Vamos a hablar de la realidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día si a vos YouTube te paga cualquier cosa? 100 dólares. Sí, 100 dólares. Por transferencia bancaria. ¿A vos te van a dar 100 dólares acá? Papá, es Argentina. Obviamente no. ¿Qué es lo que te van a dar? Te van a sacar el 30% de impuesto a las ganancias. Porque son unas ganancias locas, locas. Sos rico después de ganar 100 dólares. Con lo cual te van a dar 70, nada más. ¿Ok? Y vas a tener los gastos de transferencia. Así que te va a quedar cerca de 60 dólares. Ponele, de los 100 que te pagaron te van a quedar cerca de 60 dólares. Y obviamente te van a dar esos 60 dólares en la mano. Por supuesto que no. Estamos en Argentina. ¿Qué te van a dar? Pesos. Y vos me decís, ah, bueno, me van a dar pesos a, no sé, a 150 de cotización. Papi, no. Estamos en Argentina. Te van a dar pesos a la cotización más baja del mercado. Es decir, a la cotización. Que si vos tenés pesos, vas y, perdón, tenés dólares, vas y los vendés en Banco Nación. Porque decís, yo tengo dólares, acá no sé qué hacer. Te los vendo. Te pagan lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. Bueno, eso es lo que te van a dar a vos. Es decir, que hoy en día, no sé, si te paga Google, YouTube, o como le quieras decir, 100 dólares, vos te dijiste que estarías cobrando más o menos 60. Y ponele 60, si lo pasás a pesos, como lo que te va a pagar Banco Nación, va a estar cobrando alrededor de, no es joda esto, alrededor de 5.000 pesos. Es decir, Google te pagó, o YouTube te pagó 100 dólares, y a vos te llegaron 5.000 pesos. Parece joda, pero no es joda, muchachos. Estamos en Argentina. Así es como funciona. Y vos decís, pero esto es una cagada. ¿No se puede hacer nada al respecto? Sí, tenés que elegir algún otro tipo de forma para cobrar. Que hoy en día no hay muchas. La fueron sacando. La forma que tenés hoy en día, que todavía la podés elegir, tengo entendido, la iban a dar de baja, pero no la dieron de baja, es cobrar por Western Union, que yo es lo que le recomiendo a todo el mundo, si la pueden elegir, ¿sí? Que sea por Western Union. ¿Por qué? Porque en Western Union vas y simplemente por ventanilla, decís, tengo esto para cobrar, 100 dólares, ¿te dan los 100 dólares? No, obviamente, te van a dar pesos. Pero, ¿qué te van a dar peso? A una cotización que es casi la misma que el dólar blue. Con lo cual, vas a estar cobrando lo que yo te dije, que te pagaban 100 por transferencia y cobrabas, en el mejor de los casos, 5 mil, en este caso, vas a cobrar, por ahí, 14 mil pesos. ¿Para qué tienes una idea? No te sacan. Impuesto a las ganancias, no te hacen facturar, si vas a cobrar por transferencia, te hacen presentar una factura que es factura, no me acuerdo de qué tipo, que no la tiene, de cualquiera, porque es una factura, como que sos exportador de servicios internacional, bla, 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 un enchote gigantesco, con lo cual, no cobras, ni siquiera los podés cobrar, esos 5 mil, no los terminás de cobrar nunca, porque no es que podés decirle a alguien, vos, facturá vos por mí, no, lo tenés que facturar vos, imposible. Con lo cual, la única opción que tenés hoy, y que funciona, y bastante bien, por ahora, gracias a Dios, es Western Union, te pagan sin factura, sin sacarte los impuestos, y encima a una cotización que está casi pegada al dólar blue, así que maravilloso lo de Western Union, tenerlo muy en cuenta, es el mejor consejo que te puedo dar si estás monetizando, o si vas a empezar a monetizar tus redes sociales, especialmente, bueno, en este caso, YouTube. Sigamos adelante con los números que estábamos haciendo, ya solucionaste el tema de los requisitos, ya habilitaste de la forma en la que te van a pagar, podés empezar a cobrar, esto quiere decir que vos subís material a YouTube, se te empiezan a generar ingresos, esos ingresos van a tu cuenta, vos en tu cuenta establecés cuánto es el límite mínimo o el límite al que querés que te paguen, por ejemplo, 100 dólares, yo quiero que cuando se me junten 100 dólares me paguen, cuando se juntan 100 dólares en tu cuenta, que vos lo vas viendo eso mes a mes, cuánta guita se te va juntando, como vos tenés seteado el límite en 100 dólares, te llega un mail de Google que te dice tenés tanta plata para cobrar, anda ahí, cobra, así de fácil, así de fácil es, y vas y cobras, se acabó ese límite, vos lo podés mover todas las veces que quieras, si no querés que te paguen cuando es 100 dólares, podés poner que te paguen cuando juntás 1000 dólares, no importa, así lo vas moviendo vos. Otro consejo que te puedo dar si estás en Argentina es que tengas el límite lo más bajo posible, que creo que lo más bajo es 100 dólares, ¿por qué te digo esto como un súper consejo? Primero, porque no es fácil juntar los 100 dólares, ahora vamos a ver eso, después, porque cuanto más rápido puedas cobrar, mejor, porque nunca sabés acá cuando estos genios que nos gobiernan te cambian la legislación, te cambian la regla del juego y de repente ya no te pueden pagar más como te venían pagando, con lo cual quedaste ensartado con la guita en la cuenta y no la podés sacar, y muchos me dicen no, pero no podés hacer que la guita te la transfiera en una cuenta que tenés afuera, no, porque van a tener que corroborar que la cuenta es tuya, que vos tenés domicilio en el extranjero, también si vos tenés domicilio en un país en el extranjero y podés corroborar, como te mandan una carta, etcétera, vas a corroborar tu domicilio en dicho lugar y que tenés cuenta tu nombre en el extranjero, está todo bien, podés cobrar en el extranjero, pero digamos que no todo el mundo tiene domicilio en el extranjero, cuentas en el extranjero, por lo menos declaradas, pero digamos que son esas cosas que necesitas, así que si querés cobrar acá tenés que cumplir estos requisitos y fumarte la que te tiran por la cabeza como de costumbre en Argentina. Sigamos adelante sobre esto que les estoy diciendo, vamos al monto que estábamos hablando recién, 100 dólares, 100 dólares vamos a hacerlo para hacer las cosas redondas, ¿pueden pagar en criptomonedas? Pregunta Wally, no, ¿te pueden pagar en una cuenta fuera del país en dólares? Sí, si tenés, si la cuenta está a tu nombre en otro país, obviamente está declarada y tenés domicilio en el otro país, si no, no, así que es un desastre el tema o la realidad. Entonces, estábamos con el número mágico, 100 dólares, sí, que suponete 100 dólares, vamos a hacerlo redondo para que sean fácil los números que vamos a hacer, por más que no sean exactos, que sean fáciles de comprender. Cotización, más o menos, pongámosle cotización, dólar, solidario, como le quieras llamar, no importa, entre el solidario, el blue, pongamos 150 pesos, un dólar, ok, para los que no están en Argentina, sí, muchachos, un dólar, acá son 150 pesos, hay gente que está peor que nosotros, serían, si vos cobras 100 dólares, serían que tenés 15 mil pesos, ok, con 15 mil pesos podés vivir, salvo que seas mandrake, claramente no, el sueldo básico acá en la Argentina está algo, como decirte, 25 mil pesos, un docente gana 35 mil pesos por medio turno, más o menos, vamos a partirlo al medio entre el básico y un docente, que están bastardeados de lo peor, vamos a poner 30 mil pesos, vos necesitás 30 mil pesos, 30 mil pesos, ¿qué serían? obviamente, si 100 dólares eran 15, 30 mil pesos son 200 dólares, ok, 200 dólares o 30 mil pesos, ¿te alcanza para vivir por mes? estamos en la misma, si somos mandrake sí, pero en el caso, en el común denominador de todo mortal, no te alcanza, tengamos en cuenta que acá estoy considerando vivir en capital, etcétera, por ahí vivís en la punta del Everest y te alcanzan los 30 mil pesos, vivir acá en capital, 30 mil pesos no te alcanza para nada, ok, vos decís, ¿cuánto vivo solo? ¿cuánto necesito? y a mí me parece que mínimo una persona debe estar, Wally acá nos deja un super chat, así que no lo puedo poner en pantalla Wally, pero mil gracias por, como de costumbre, apoyar el laburo que hacemos acá en Vivo GH, se agradece muchísimo, así que todos los que quieran colaborar como Wally pueden hacerlo con el super chat o los super stickers, mil gracias Wally. Entonces, como te decía, con 30 mil pesos no vivís, con 60 mil pesos y depende del lado de capital, viviendo solo, yo qué sé, un monoambiente que alquilás, por ahí, digamos que haces magia y vivís con 60 mil pesos, porque, no sé, haces magia, vamos a pasar esto a números claros, serían 400 dólares, ok, sabemos que entonces en el mejor de los mundos con 400 dólares y sos mandrake, que son 60 mil pesos, vos vivís, qué tenés que hacer en YouTube o qué necesitas para ganar 400 dólares, 400 dólares o 60 mil pesos por mes, porque, como todos saben, tenés que vivir, si querés vivir de YouTube, tenés que ganar plata todos los meses, 400 dólares por mes, vamos a analizar en números qué quiere decir eso, cómo hago los números yo con esto, en base a los seguidores que tengo yo, cuánto cobro yo, en los seguidores que tienen amigos que también son YouTubers y cuánto cobran ellos, de esta forma saco los números que les voy a contestar o que les voy a comentar en este momento y el tema es el siguiente, vos para ganar 400 dólares por mes y esto no es una exageración, es un número que está un 90% pegado a la realidad, ¿cuántos suscriptores tenés que tener para 400 dólares por mes? 60 mil, 60 mil suscriptores a tu canal para ganar 400 dólares al mes o 60 mil pesos al mes, con esto vos podés agarrar y empezar a mirar los canales de los YouTubers que te gustan o de amigos que tengas, que tengan seguidores y esto es un clásico que por ahí a vos no te pasa a mí me pasa y a mis socios nos pasa todo el tiempo ¿por qué? porque nos dedicamos a la venta de instrumentos de audio profesional que te llaman pibes y te dicen no, yo quería ver si les interesaría esponsorearme porque yo cuando subo un video me ve tanta gente o porque a mí me retuitea tanta gente o porque las historias que posteo en Instagram las ve tanta bla 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 cada uno hace lo que puede o lo que considera honesto te tratan de ofrecer básicamente te tratan de vender mucho de estas personas humo porque la mayoría considera que uno no sabe estos números que te estoy tirando yo ahora por ejemplo que para ganar 400 dólares por mes tenés que tener 60 mil suscriptores 60 mil suscriptores entonces cuando alguien te dice que que lo sponsorees fíjate cuántos suscriptores tiene por ejemplo tiene 60 mil tiene 100 mil tiene un millón y ahí te vas a dar cuenta cuánta guita está ganando ok y por qué es esto importante porque supongamos que el tipo en vez de 60 mil suscriptores tiene por decirte algo vamos a hacer números redondos tiene 120 mil suscriptores esto quiere decir que está ganando vamos a hablar en pesos para que sea más fácil 120 lucas 120 mil pesos por mes y vos me decís bueno pará ya con 120 mil pesos al mes puedo vivir tranquilo además somos dos personas incluso puedo poder vivir relativamente tranquilo no te digo que vivís como un rey pero no vas a tener problema en pagarte el alquiler de un lugar chico la comida salir algún día los gastos básicos digamos que que vas a estar bien como digamos en argentina la gente la mayoría gana 30 lucas está todo el mundo al horno si ganas 120 sos casi mandraque bueno para eso necesitas tener 120 mil suscriptores en youtube entonces fijate realmente cuando alguien te está pidiendo sponsoreo o algo cuánta guita está realmente generando cuánta guita está ganando por mes no es lo mismo que alguien que te pida sponsoreo sea alguien que es autosuficiente económicamente hablando que sea alguien que no gana un peso ¿sí? ¿por qué? es obvio porque el tipo que te pide generalmente vos vas a tener la diferencia en el que tiene algún interés de laburar con vos y vos realmente sabés que vas a lograr buena publicidad con esa persona sponsoreándolo dándole un equipo o lo que sea y después tenés al ratón que simplemente quiere sacar descuentos o quiere tener porque no tiene la plata para comprarse lo que quiere o porque tiene la idea loca de que es famoso y que quiere que le regalen las cosas ¿sí? básicamente así que para vivir relativamente aceptable en Argentina acá en Capital 120 mil pesos estaríamos eso quiere decir que tenés que tener 120 mil suscriptores en YouTube como ya les dije yo yo tengo ponele menos de 3.500 así que saquen la cuenta que obviamente por eso cuando a mí me preguntan ¿cómo hacés para vivir de YouTube? mi respuesta es muchachos yo no vivo de YouTube lejísimos estoy imagínate si lo que necesitaría para vivir fueron 120 mil pesos hipotéticamente y lo que estaría ganando ahora sería nada como decirte un peso por día estaría ganando no vive absolutamente nadie en términos de Argentina y de YouTube con estos números y mis seguidores yo sería básicamente indigente pero bueno suerte que tengo laburo más allá de YouTube espérame que dice Wally acá gracias a seguir laburando de lo que venimos haciendo de YouTube me cago de hambre si todos nos cagamos de hambre de YouTube salvo un par de personas que tienen suerte y que pueden vivir realmente de esto pero no es el común denominador de la gente la gente generalmente no puede vivir de YouTube ni de redes sociales y acá dice Fabián y si es que uno no le da el antojo de comprarse pedales se no va la plata la plata la plata se va siempre rápido rápido no te dura ni un segundo que le vamos a hacer pero bueno a qué vamos sigamos con estos números que dijimos 120 mil pesos te alcanza para vivir por mes son 120 mil seguidores traspolemos esto si bien yo ya le dije que la relación no es 100% lineal es 90% lineal digamos está bastante bueno estas proporciones para poder traspolar los resultados qué pasa con esa gente que tiene más de un millón de seguidores cuánto está ganando una persona que tiene un millón doscientos mil seguidores sí aproximadamente y acá vamos a ponerlo en dólares como para que se te abran los ojos como se abren a mí cuando veo estos números una persona que tiene un millón doscientos mil suscriptores en youtube hoy en día está ganando aproximadamente porque ya te dije no es lineal ¿se llegan a ver el teléfono? sí lo llegan a ver ocho mil dólares por mes papi decime cómo vivís con ocho mil dólares por mes bien ¿no? más o menos bien ¿cuál es la gran ventaja si tenés la suerte de conseguir un millón doscientos mil seis de suscriptores en youtube que no tenés la necesidad de vivir en la tortuosa argentina te podés ir a vivir al país del mundo que quieras laburás vía remota obviamente porque vos lo que haces es producís material para redes sociales y vivís donde se te antoja completamente lo cual es súper recomendable te digo yo si vos sos youtuber en argentina tenés un millón doscientos mil seguidores eso quiere decir que estás ganando ocho mil dólares por mes tenés un problema gigantesco porque como ya te dije no es fácil cobrar vamos con las comparaciones odiosas que a todo el mundo no le gustan pero la realidad es la realidad cuando estaba este muchacho que le decían el gato ¿se acuerdan? hace un par de añitos bigotito esto que el otro que ahora sacó un libro que todo el mundo quiere promocionar bueno cuando estaba el señor gato a vos te pagaban de youtube y en tu cuenta entraban los dólares y a vos te daban los dólares si a vos youtube te pagaba 100 dólares no te daban 100 dólares obviamente porque te entraban los impuestos pero los 60 y tantos dólares que te quedaban ponerle 65 aproximadamente los tenías en la mano si querías tenías 65 dólares y decías mira que feliz que soy tengo 65 dólares esto que quiere decir que el tipo que estaba ganando 8 mil dólares aproximadamente se llevaba en la mano denme en un segundito que te lo hago ya para que para que les quede claro 8 mil para tener en cuenta que estaban sacando mucha guita ¿no? pero aproximadamente se estaba quedando en mano por mes con 5 mil 200 dólares lo cual quiere decir que eh puta con 5 mil 200 dólares por mes también podés vivir bastante bien no es como para quejarse con lo que en la época del gato a vos te pagaban y como era todo por transferencia todo fácil la guita entraba vos tenías los dólares vivías como querías porque hoy vivís como querés con 5 mil dólares y con el gato también y con Cristina también y con que se te ocurra también vivís con 5 mil dólares ahora porque yo te recomiendo que si sos youtuber y tenés un millón doscientos mil suscriptores no te conviene vivir en Argentina es obvio muchachos no se los tengo que decir pero de todas formas se los voy a decir te vas a otro país y pagás menos impuestos obviamente tenés menos impuestos a las transferencias y tenés menos impuestos a las ganas salvo rarísimas excepciones ¿no? pero tenés menos impuestos con lo cual de esos 8 mil en vez de darte 5 mil 200 te van a dar por ahí 6 mil 6 mil 500 ergo terminás ganando más guita por el mismo laburo y vos me decís bueno pero está bien después tenés que pagarte la vida en un país diferente muchacho con 4 mil dólares vivís en Miami si tenés 5 mil dólares por mes en Miami estás tranquilo dos personas estás tranquilo con 5 mil dólares por mes no te falta plata así que está bien vos decís no pero bueno pará porque no tengo la ciudadanía no puedo vivir no hay ningún problema vivís tranquilo cuando se te cumplen los 6 meses te venís a visitar a tu familia acá a la Argentina estás una semanita te volvés a Estados Unidos vivís allá tranquilo nadie te jode como tenés domicilio allá porque estás viviendo allá te abrís una cuenta bancaria haces que te empiecen a pagar directamente allá ya no te pagan más acá con lo cual básicamente pagas menos impuestos vos decís ay no quiere pagar impuestos quiere evadir no no es evadir es pagar menos impuestos acá te roban los impuestos en otros países te cobran menos porque es un poco más lógico el sistema que tienen de no sacarle la guita o no robarle la plata a los mismos bobos de siempre que son los que mantienen a todo el resto pero bueno dicho esto te conviene mucho más si tenés esa cantidad de suscriptores vivir en cualquier otro país del mundo civilizado en lo posible donde no te van a estar robando la plata que tanto te cuesta ganar porque vamos a hacer 100% francos si vos tenés un millón doscientos mil seguidores estás haciendo obviamente un muy buen trabajo un trabajo que llama la atención y que hace que la gente tenga cierto interés en seguirte con lo que ¿qué haces Mario? soy muy pobre según el index si mira según el index somos todos demasiado pobres y como sigamos así vamos a caer todos en la indigencia directamente es un horror pero bueno es la realidad que nos toca y Rubén que dice con ocho mil dólares los contracto al doctor con millón para que baile tap con las chapitas en los zapatos mientras yo toco la viola si yo te digo que hasta le podés contratar a la novia o no es novia es mujer al doctor con millón también para que mientras el otro zapatea te haces el hermanito directamente en fin son esas cosas que te da la plata y los no códigos este así que nada básicamente ¿qué hice acá? déjenme un segundo de paciencia que no sé qué coño hice estamos todos bajo control no hice cagadas pero déjenme que muevo esto un segundito ya ahí lo acomodé todo de nuevo tiendo a hacer cagadas cuando estoy tratando de mirar mensajes y toco lo que no tengo de tocar pero bueno no importa así que básicamente ahí tienen una relación bastante lineal de la plata que te deja o que realmente no te deja youtube y por qué realmente la mayoría de la gente no puede vivir de redes sociales vamos a agarrar algún ejemplo clásico que todo el mundo conoce como para esto lo hago ahora simplemente lo voy a mirar ahora porque no se me ocurrió ahora hacerlo no lo había hecho antes pero no importa vamos a agarrarlo y vamos a controlar esto para ver cómo se baja este número a la realidad ok cuánto gana un youtuber conocido que se dedica a esto de la música digamos entonces vamos a buscar obviamente a alguien que todos sé que todos van a conocer que es hola england conocido amigo tiene 624 mil seguidores si haces eso vamos a hacer números redondos que es lo más fácil de hacer que como ya te expliqué si un millón doscientos mil te significaban ocho mil dólares por mes hola england te está haciendo no menos de cuatro mil dólares por mes por hacer los videos que labura muy bien el flaco puede gustarte o no el estilo lo que sea pero está ganando no menos gana más de cuatro mil dólares por mes no importa yo quería hacer la cuenta esta para ya la hice básicamente con otros youtubers que conozco para ver para poderles decir que es casi lineal la relación hola gala más no les voy a decir cuánto gana pero gana más ¿por qué no es 100% lineal la relación? porque bueno los números no son tan exactos en algunos aspectos y después porque cuando llegas a tener cuando rompes cierta barrera que no sé exactamente cuál es la cantidad de seguidores que te permite romper o de suscriptores que te permite romper esa barrera lo que lográs es que muchas cosas te empiecen a venir de arriba como pasa con los famosos los famosos van y te rega te garronean ropa zapatos comida cualquier pelotudez te la garronean los famosos bueno en el caso de los youtubers no es diferente por ahí en el caso de los más honestos no te garronean nada pero simplemente empresas les quieren dar cosas ¿por qué? porque les conviene que las tengan para mostrarlas otro dato que por ahí no tienen y que es muy importante tener en cuenta es que muchas veces estas cosas te las dan no te las dejan te las dan para hacer el demo pero no te dejan la cosa y te pagan por hacer el demo si yo tengo conocidos que no les voy a yo sé por ejemplo soy conocido de pit turn sé cuánto cobra por cada demo que tampoco se los voy a comentar porque no no da para que les comente esos datos pero más allá de lo que gana por la cantidad de suscriptores por el trabajo que hace gana porque le pagan por hacer cada demo con lo cual ahí lo que dijimos por ejemplo que hola serían 4000 por mes lo tenés bastante inflado por cada demo que hace así que realmente se te transforma en una bola de guita que te permite estar bien en cualquier lugar del mundo obviamente no todo el mundo puede lograr esto si no vos créeme que si todos pudiésemos tener los 600.000 seguidores y estuviésemos ganando 4000 dólares por mes créeme que YouTube haría algo para que para que empiece todo el mundo a cobrar menos y no gane todo el mundo 4000 dólares por mes porque si no sería todo el mundo feliz sería todo un descontrol y el mundo sería irreal básicamente pero bueno así es la vida muchachos así son los números de YouTube si tenés ganas de vivir de esta red social lo mejor que podés hacer es primero hacerte la idea que no vas a poder vivir de YouTube salvo rarísimas rarísimas excepciones salvo que tengas realmente mucha suerte más allá de lo bien que labures y por qué te digo esto porque muchas veces no tiene nada que ver con lo bien que laburas sino con lo que la gente quiere consumir muchas veces la gente quiere que le des bosta no quiere pensar quiere más de lo mismo y está dispuesta a pagar por ello y muchas veces a alguien vos le das algo original y no le interesa en lo más mínimo clásico ejemplo que se me viene ahora a la cabeza fijate que hay un millón de estos youtubers que se quieren hacer los graciosos haciendo entrevistas si te lo hacen por redes sociales generalmente entonces entrevistas en la calle van a marcha van a esto y te hacen la entrevista y todos hacen lo mismo todos tienen el mismo libreto que siguen que de dónde salió ese libreto salió del pelotudo de Tinelli que es un mogólico un sorete de persona y todo lo que quieras pero como empresario la tiene clara y se llenó de plata bueno hay cosas que creó Tinelli que se la fueron robando todos estos gansos que quieren ser graciosos haciendo estas mismas boludeces en la calle y después los publican en redes sociales típico caso estos que van y te entrevistan gente que están en las marchas ¿cómo te vas a dar cuenta que usan todos el mismo estilo? la cámara te filma de costado obviamente al entrevistado y al entrevistador el entrevistado mira siempre el entrevistado no importa lo que importa es el entrevistador rara vez mira a quien está entrevistando por ahí por ahí no siempre por ahí algunas veces cuando le hace una pregunta después de terminar de hacer la pregunta se caracteriza estos estilos por nunca mirar a la persona que está hablando poner cada de medio forrito como para decir no me interesa lo que decís o realmente estás diciendo una estupidez o quiero dejarte en claro que te estoy forreando otra clásica técnica que utilizan es cuando escuchan algo que en medio que no les gusta o que les puede servir para sus redes sociales y para que alguien les dé un me gusta es te miran la cámara de medio de costado de modo cómplice como para resaltar el hecho de mirar lo que está diciendo este pelotudo o cómo está respondiendo este imbécil a mi pregunta qué capo que soy yo qué estúpido que es este que está acá en un piquete la gente quieras o no le gusta ver eso le gusta que todos hagan más de lo mismo por más que sea bueno o malo generalmente es malo porque la gente le gusta consumir queso podrido básicamente cuando vos querés hacer algo interesante la gente no le da bola es decir si esta entrevista la hicieses de una forma inteligente incluso para tratar de hacer reír a la gente pero apelando al humor inteligente tendrías mucho menos reconocimiento por lo menos en argentina si no tengamos en cuenta el éxito de Tinelli y lo podemos comparar con el éxito de Le Luthier humor inteligente en el caso de Le Luthier humor chavacano si querés y muy pero muy choto porque Olmedo tenía humor chavacano pero era un grande al lado del imbécil de Tinelli pero bueno en fin qué le vamos a hacer no hablemos de estos imbéciles así que mi mejor consejo es primero cumplir si querés ganar plata con YouTube cumplir todos los requisitos que te piden que no son fáciles trata de juntar la mayor cantidad de suscriptores posibles hacer la pedorrada más grande que puedas tratando de copiar todos los sistemas y todos los formatos preestablecidos que usa todo el mundo trata de copiarlos al pie de la letra y por ahí si tenés suerte la gente te empieza a compartir y a alguien le generás alguna carcajada y en el mejor de los casos por ahí terminás hablando estupideces en algún programa de tele que digamos que la mayoría no se caracterizan por hablar cosas muy importantes pero eso obviamente te hace tu repercusión en redes sociales exponencial hace que tengas más seguidores y esto termina dándote más plata de YouTube Google o como le quieras decir así que para lo que es ganar plata con redes sociales muchachos no quieran ser originales porque generalmente el original es uno en 50 millones de personas puede ser que seas vos pero realmente lo dudo lo dudo en fin ¿qué se le va a hacer? no se amarguen si quieren vivir de YouTube tómenselo con calma porque es la única que les queda y en lo posible piensen de movida que no la van a pegar después si la pegan buenísimo me encargaré de felicitarlos pero la realidad es que nadie o casi nadie la pega así que con eso cerramos el tema del día de hoy que era cómo monetizar YouTube que me lo vienen preguntando un montón porque muchos piensan que por alguna razón mágica yo vivo de YouTube y como ya te expliqué lejísimos de ellos muchachos lejísimos y como ya tenemos Gracias por ver el video